Hace ya varios kilómetros que no sé de ti Tuve ganas de escribirte, pero siempre desistí No quería atentar contra mi salud mental No quería reprochar lo que no supiste dar Tengo miedo de acercarme hasta donde estás Que algún día por destino un concierto me lleve a tu ciudad No sabría si reír o echarme a llorar Cuando el público me pida la canción que te escribí Pero solo los aplausos abrigan mi dolor Y ni la luz del escenario refleja como estoy Tengo que ocultar mis ganas de escapar Cuando acorde por acorde Tu fantasma me viene a buscar Supongo que a ti no te pasa Como me pasa a mí Tu experiencia en el olvido me vuelve un aprendiz Tengo que girar en otra dirección Alejando de tu mapa a mi inspiración Pero solo los aplausos abrigan mi dolor Pero solo los aplausos abrigan mi dolor Me deja como estoy Tengo que ocultar mis ganas de llorar Tengo que ocultar mis ganas de llorar Cuando acorde por acorde Y es que solo los aplausos Abrigan mi dolor Abriga en mi dolor Abriga en mi dolor Mira a luz del escenario Abriga en mi dolor Refleja como estoy Tengo que ocultar mis ganas de escapar Cuando acorde por acorde tu fantasma me viene a buscar Me viene a buscar